Vamos bien entrenados Abre el Mendoza, recibe en este momento Marista Hay un rack ahí en 40 años Agustín Gómez, se pinta el Álvaro de la Vez Abre Marista, juega con sus wax Se lanza a Tadidore a Natalia, el chuluac Trata de ver el espacio, pero lo taclea muy bien El árbitro cobró penal, Pada Mendoza, por retención de pelota Esta vez que hace, venía para abrir la pelota Tenía dos pasadas por el pie Vamos a ver, seguramente va a buscar el touch Y la apertura al lado Era lo que se afectó Finalmente lo vemos aquí Yo no sé cómo se manejaba el tema de la guardia No sé si está aquí en el colegio A ver, es un partido de selección Y es calificado En este caso no fue a la gente de CELF, de los Pumas Pero bueno, el culo de este club habrá pedido permiso para que pueda jugar Seguramente, seguramente, y bueno, todo un riesgo también Ataca el Mendoza con el número 8 Se produce un rack Van a abrir juego entre los wax La apertura se corta Vio el espacio Nuevo rack para el Mendoza No la puede agarrar el Pilar Chicón Abre el juego Se escapa el fútbol Y primer try de la tarde El fútbol Martín Luzcará del Mendoza Abre el mar Para nada Muy lindo try Muy bien elaborado Por el juego por adentro Un paseo corto Falta o taxe por corte de rique Se está claro Se corta Y bueno, se abre la pelota Y llega el try muy cómodamente Con espacio y con tiempo un fútbol llega al try Perfecto Cinco minutos de juego Y el mismo autor del try se dispone a patear la conversión animación Por el mundo Y ya está Creo que Ya�임 Y ya está GIO Bueno Pero No Tiene 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 ¡Gracias! 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 Se le pone la batalla Busca pelota a cargar Y ve por arriba La pelota que está al lado de Maruza Abre Guevara, Guevara para Corre El Pilar que se petea Llega dentro de dos puestos Y hay un penal para Ambrosa Creo que está quedando conmigo ¡No corté! ¡No corté! ¡No corté! El ingresa guía El ingresa guía en Filizola Aguanta y tanto Y mantiene y bueno, ya se produce La disca decide ir al fallo Para el plan de la Perfecto, es así Y vamos a ver El juego está ya Casi a 25 años Muy cerca de 25 años Abre el codo Marista Incorporan la tercera línea Algo está bien empateado Sigue empateando Jesús Torre Llega el juego a su adelante Filizola que continúa ¡Viva! 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 Parece... ¡Viva! 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 No te vengas hacia adelante. La pelota sale fuera de la cancha. 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 La pelota sale fuera fuera de la cancha. nuevamente el árbitro que deja seguir da ventaja para Marista vamos a ver en ese momento Álvaro Cabrera se mete ahí juega con la tercera línea el medio es Crown Guevara nuevamente ganó unos metros Marista Filizola con el 12 Alejo Videl, Alejo Videl toda la peruana se guarda la peruana está defendiendo está defendiendo y logra ver el hueco todo pero un trío salió un lado y la logra el tío el chico ahora va a salir otra chance otra chance el ataque sigue en contra la defensa de la defensa por lo tanto la defensa si señores cuando se está defendiendo con mucha actitud vamos a ver vamos a ver el coro el coro el coro el coro en toda rodilla estamos viviendo más o menos más o menos 20, 23 grados está muy lindo para todas las personas están bonito en otra provincia en la provincia en la provincia si ataca nuevamente con los cuatro en la vista logra meter con los tres cuartos ganan varios metros y el Mendoza ya está listo a defender guau guau la golea de Agustín Gómez se la activó no salió bien y de ahí Marietta sigue ataca ¡el salvador! 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 no sé si está cobrando no sé si está cobrando no sé si está cobrando penal para Mendoza penal para Mendoza no sé si está cobrando yo no tenía Esgro pateando yo sé que soy la verdad que no lo tenía pateando bien, bien, bastante bien aquí así que ahí está en defensa para Mendoza nuevamente Gómez lo patean, lo patea al lado de la lista por el lado de la derecha que sus portas de Copotera un valor muy grande Álvaro va a ver que combina con Felizona Felizona con Dora Dora que ve el espacio se lanza en su lugar y vamos a ver Mendoza que lo logra atacar de Mendoza Mendoza Se lanzó el número 12 que llega al tránsito. Vamos a ver si no lo es. Vamos a ver si no lo es. Bueno, pero aquí está muy bien. En algún momento lo va a pasar. Las pelotas estaban bastante asociando en el vistas todo el viento. Tanto ir, tanto ir, tiene su turno. Se le encuentra con las 7-5. Vamos a ver si no lo es. Acabamos reuniando. Franco Finisola confirma que es el autor. Este es el autor. El burger es el burger. ¿Por qué será burger? Burger porque come, o sea burger... Tiene un jugador, sinceramente, que tiene mucho talento. Muy fuerte. No tiene el tamaño físico al final, es decir, que no es un jugador que no queda con 1 a 5, pero es un jugador muy fuerte. Pelota, que lo que inició también ha quedado, pero con el palo y sale, el resultado fue a favor de la Mosa, 7 a 5. Gracias. El número 10 de Mendoza, Gómez con Filizón otra vez y va a buscar el tache, deja la hoja adentro, Martín Buscará, vamos a ver qué hace el privac, y contraataca, pelota arriba, no, al fondo y a cargarla. Y la pelota, tremendo kick para disfrutar el line-up en las 5 yardas de Marietta. Bueno, lo que hablábamos más temprano, de la importancia que tiene el pie, todo estratégico va al pie, fíjate vos la pelota que agarra el fútbol de Mendoza y la saca a 2 metros en un gol de Marietta. Sí, señor, y vamos a ver en qué termina este line-up. No es cualquiera, vamos a ver en qué termina este line-up. Y vamos a ver en qué termina este line-up. Sí, señor, y vamos a ver en qué termina este line-up. Defiende el Mendoza, arriba con Luis Gómez, Maberraki, Guevara que lo está mirando así sola para que el número 10 saque afuera, cargue al Mendoza, pero logra sacar la pelota. No es justamente la mejor opción dársela ahí que vos en ataque. Le ha llegado poco al frío la pelota, realmente por lo menos lo que hablamos del primer tiempo le ha llegado poco, mejor para Marista obviamente, pero le ha llegado muy poco la pelota, no ha tenido tantas oportunidades de demostrar lo que sabe por condiciones distintas, sin duda. La pelota que va a salir en poder del Mendoza, con la segunda línea que topetea, logra sacarla. Álvarez que va a chocar, cambia de lado en el ataque, ahí la toca a Hidro, juega con Vidal, en tercera línea se escapa. Gran espada de Vidal que llega al torneo. Muchas fallas en el ataque por parte de Marista ahí, saquemos la cuenta, hubo cuatro detalles fallidos. Bueno, eso se para acá, se venía corriendo, se venía corriendo, prácticamente arranca de 25 años de Marista en cuatro tácticos, y la va a buscar en medio de septiembre. Bueno, recordemos un poquito quién es Vidal, el gimnasio Vidal, que se presenta hace dos o tres años, que es el sabidurito, el sabidurito Mendes, estuvo en la cadena de los yacos, en Sudáfrica. No ha durado, 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 no ha durado. Habacable han durado, hay muchos años, pero no ha durado, no ha durado, no ha durado, no ha durado. No lo No es Kurrtuge, ni una vez Otra vez, Alexander Otra vez no Otra vez no ¡Fuera, vamos! ¡Fuera, vamos! ¡Fuera, vamos! Por lo tanto es muy obvio la búsqueda que está teniendo el entrenador de buscar el plan ideal, de buscar cada jugador en un puesto diferente. ¡Fuera, vamos! 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 ¡Fuera, vamos, fuera! que sea la que estiré ¡uy! ese es el margen ese es el margen ese es el margen así va si queda un poco margen como para decir buena presión que gusta si, como me gusta la vida juegan con mucho peligro logran calciarlo al celular de la lista ¿no lo analizan? se mete a un supermercado con Pablo Tomba luego de pasar a Álvaro Lavergues se puede meter en el catch hay un roll para la marca Mendoza está defendiendo ¡Rigo! ¡Rigo! y si logró que lo se va a preparar el traidor el traidor el traidor número 14 el traidor más apresenta y bueno era el otro 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 y el otro el cual se tenemos un poco de ¡Riguria! Vamos a ver, vamos a ver, es más o menos la misma posición, así que vamos a ver si corrige el disparo. ¡En el brazo! ¡En el brazo, en el brazo, en el brazo, pica afuera y en Mendoza que se impone 14 a 10, casi 38. Ficciona que ha comprado el paro izquierdo del club, de las dos pelotas del paro, pero bueno, vamos a ver, a ver esta salida de Mendoza, a ver si va a salir largo, o yo supongo que va a jugar más bien corto, pero a los Jariño, que lo voy a preguntar, te confirmo que el hombre, el hombre, el hombre, el autor, los trae de Mendoza. Ya recibe el autor del trae, que pasa a jugadores, le bajan, hay rat para Marista, se dispone a atacar con Agustín Gómez, Renzo Cornejo que se filtra, gran corrida del cupo de Marista. Juego de manos, otra vez a Agustín Gómez, salió con todo en la vista, quiere volver a anotar un trae, vamos a ver cómo sigue. Tiene desventaja para él. La pierde a Agustín Gómez, pero va a ir penal, y claro, va a ir penal para Marista. Ya tenía ventaja Marista, Gómez se le arrepiaba en el otro algo, como ya no quiero que se pueda acabar, hay una jugada peligrosa, me parece. Hace el barco, no Marista, pero que está en el suelo, se llama una jugada sucia, pero bueno, es un lugar que no se le acasó, y ahí tenemos un plato, sacando a la paleta el Andalucía para Marista. Gracias por ver el video 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 ¡Vale Nacho! ¡Vale Nacho! ¡Vale Nacho! ¡Vale Nacho! ¡Vale Guatón! ¡Vamos Nacho! ¡Dale Tusco! ¡Dale! ¡Valeacă ¡Vale Nacho! ¡Vale Nacho! ¡Puede Aguantón! ¡Puede Aguantón! ¡Puede Aguantón! La magia Rodríguez La magia Rodríguez La magia Rodríguez La magia Rodríguez Díselo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale palmo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ven mucho! ¡Ven mucho! ¡Ven mucho! ¡Ven mucho! ¡No se puede! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Capítulo 2! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A buscarla, Tommy! ¡Ale! ¡Dale, Tommy! ¡Dale, Tommy! ¡Dale, Tommy! ¡Viva! ¡Gracias! ¡El Juego de Juego! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡La ventaja! ¡Dale al medio! ¡Dale ahí! ¡Vuelve! ¡Fuerte! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!